La pelota protagonista, la pasión otra vez te invita A este juego que se hizo para todos A la cancha las jugadoras, prometiendo una nueva gloria Ha cambiado todo para bien Se repite la alegría, se intercambian los poderes Es la hora de que jueguen las mujeres De Taquito Hoy te invito En el aire está otra vez Y es por la catorce diez De Taquito Directo a la red Muy pero muy buenas tardes para todos Otra nueva edición nos convoca de Taquito catorce diez Buenas tardes Juanpa de Mata, ¿cómo le va Juanpa de la gente? Muy pero muy buenas tardes, quinto programa, cuarto de pillo Yo sumo así, yo sumo los míos cuatro Y seguidos todos Y los cuatro seguidos Ojo, ojo Mandarle un fuerte saludo a Martín y a Ramonete también Que no están acá Pero siempre llega la información de ellos Siempre están presentes aunque no se ven y no se escuchan Es verdad, un saludo a Martín Ciabra y Ramón Nuestra cabeza de grupo que hoy pegaron el faltazo Pero bueno Sí, sí, sí Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Buenas tardes Muy bien Un gusto estar con ustedes ¿Cómo lo trata este lunes? Bien, bien, tranquilo, demorando pila llegar Pensé que iba a llegar más rápido Y al final un trancazo que hay en Garibaldi Y llegué justo, como quien dice ¿Ya arrancamos? ¿Arrancamos con el Cinde? Ya que tenemos a Juan Carlos acá tomando la apuesta ¿Descendió? ¿Descendió su equipo? ¿Cómo vivió ese descenso? Era algo esperado Se trabajó muy mal de todo aspecto Y creo que gran parte de la culpa es mía Errores desde el principio Que está Que a lo largo del año no se supieron sobrellevar Y bueno, está Yo asumo toda la responsabilidad Porque tenía que haber tomado decisiones que no tomé Y tenía que haber hecho cosas que no hice Y no tenía que haber hecho algunas otras que hice Bueno, experiencia entonces No es una casualidad Es una causalidad Yo no creo en las casualidades Es una causalidad Estaba visto que tenía que pasar Porque como lo veníamos haciendo Se tenía que dar Para redondear lo que es La novena fecha En la primera del fútbol femenino Liverpool venció a River Plate 2 a 0 Progreso cayó frente a Bellavista 3 a 2 Bellavista el otro equipo descendido El otro equipo descendido Si no me equivoco es la primera victoria que tiene Si no me equivoco Colón venció a Plaza Colonia Y quedaría un partido solo Que es el clásico Que si quiero lo adelanto Pero ya me voy a decir Sí, 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 bárbaro Domingo 10 de noviembre Domingo 10 de noviembre En el campeón del siglo Peñarol Nacional Ya no sé si ustedes pudieron ver En las redes Quizás la gente Porque seguramente Conocen a una de las Techiqueninas de primera Fotos en el primer entrenamiento De ellas Esta semana En el campeón del siglo Muy emocionadas En las fotos Muy lindos Dedicaciones Tenía las fotos Como cumpliendo su sueño ¿No? Qué bueno que Que este clásico Se le dé ese lugar O por lo menos Peñarol Le esté dando ese lugar Sobre todo Para las jugadoras Que son hinchas Y para las que significa mucho ¿No? Un estadio Que estamos hablando De un estadio Me animo a decir De los contados Con los dedos de una mano De fútbol internacional En nuestro país Como es el campeón del siglo Sí, tal cual Aparte me parece que Ese es el partido Que tendrían que jugar ahí No era para jugar A ver Ningún partido Con un cuadro De menor nivel Me parece que ese era el partido Perfecto Para que tanto Peñarol Como Nacional Jueguen ahí Lo disfruten ahí Otra cosa Me parece que no sería justo Para el evento El año pasado Iba a hacerse Peñarol River El año pasado Y se suspendeu por lluvia O algo que pasó Se quiso hacer Peñarol Línea D Pero me parece Yo en mi punto de vista No, que no tiene por qué compartir Sí, claro Para mí El espectáculo es ese El espectáculo es Tanto en el parque O acá Es un espectáculo ese Porque hacer un partido Para ganarlo 10 a 0 Para que la gente te aplauda Me parece que En tremendo estadio No tiene sentido Es como redundante Yo voy más profundo Digo, para mí Peñarol juega de local Toda la fecha ahí Pero está Si hay que elegir una fecha Claro Elijo el clásico Para el debut del equipo Claro Es un tema que la directiva Lo conceda a la cancha Para jugar, ¿no? Sí, sí Pero vuelvo a repetir Le gusta a quien le guste Mi punto de vista Para mí es el partido Con el riesgo que pueda tener Es el partido que tiene que jugar Por el espectáculo Y además que la va a invitar A la gente de Peñarol A acercarse más al femenino Ya tuvieron la Copa Libertadores Bueno Vamos a tener Vamos a contar a la gente Como se tiene Nos metimos de lleno Vamos a tener a Lourdes Viana Y a Juliana Castro Cada una de sus respetidas camisetas Lourdes para Peñarol Juliana para Nacional Haciendo la previa del clásico Hablamos un rato con Juliana Vamos a tener también La experiencia de las dos Porque son dos jugadoras Muy experimentadas Para el medio local Y cada una en su equipo Y bueno Que nos cuenten un poco Cómo están viendo esta previa No nos quedamos en chiquita Con las invitadas No, para nada Estas entrevistas Para nada Referentes las dos En sus instituciones Y en el fútbol uruguayo Me atrevo a decir De las mejores jugadoras De fútbol uruguayo A mi punto de vista Juliana está despegada Por lejos Sí, sí Pero está Digo No le quito Mérito a Lourdes Viana Que me parece que es Un excelente jugador En una cancha de masculino Escuché un grito Que le decían a Chori Tu hermana juega mejor que vos Me di vuelta No conocí a la persona Pero creo que sabía Lo que estaba hablando Si no ofendiera a nadie ¿No? Estamos de broma Pero digo Me sorprendió mucho En una cancha Que frecuento mucho Ese grito de Tu hermana juega mejor que vos No me lo esperé Uno que está en el femenino Que sabe de la gente que va Y dije ¿Esta persona? Pero le pedí Sé que estamos hablando femenino Pero pobre Chori La cara de ayer Cuando se mandó el error Si queríamos Tremendo, pobre La cara de Daba hasta pena Porque no le puedo decir nada ¿No? Porque un tipo que anduvo Todo el año muy bien Sin duda Cuando se manda el error Pone una cara Diciendo No me puede pasar esto Sí, sí Pobre Chori Bueno No le preguntamos eso A Juliana Porque vamos a hablar de ella ¿No? Pobre No vamos a estar pobres Comiéndole un compromiso La figura es ella Sin duda Sin duda Vamos a tocar el tema De por qué no está en selección Porque Lourdes Viana Para la gente que la ubique más Sí, integra la selección uruguaya Hace bastante Juliana la integró Le llegó la citación Pero bueno Nos va a explicar Por qué no está Siendo parte del proceso Que le corresponderían mayores Pero bueno Van a ver que Juliana Son hábiles declarantes Las dos además Porque vamos a decirlo Son dos chiquinas Que la verdad que Es fantástico Sentarse en una charla con ellas Y que tiene mucha experiencia También internacional Sí, Juliana jugó en Estados Unidos Por eso Sí, sí O sea que bueno Va a ver interesante la previa Y vamos a tener en vivo también A Michelle Sorano Este Integrante de San Jacinto de Rondizas Que nos cuente un poco Bueno Así no estamos tan solos hoy Me siento un poco solo Excelente Y no Una agregando una más No es la única jugadora De clase A O mejor dicho No sé si clase A Pero que tiene un nivel de selección Que no está No es la única Sí Pero también Uno que conoce los motivos Por los cuales no está Para la gente Que recién se engancha En femenino Va a darse cuenta Qué diferente es del masculino Una situación a la selección En femenino Porque a ver La razón que va a decir Juliana Porque yo ya he hablado con ella Y la gente la va a escuchar Y va a entender más Lo que estoy diciendo en un rato La razón que da Yo creo que es la clave De que la gente entienda La diferencia entre masculino Y femenino Yo no veo a Cavani diciendo La razón por la cual Juliana No puede estar hoy Bueno, vamos a escucharla Porque no hay No hay esa diferencia Igual antes Sí Yo quiero mandarle un fuerte saludo A la gente de su 19 De Plaza Colonia Diga el resultado Sí, cómo no No, no, no Que lo diga acá Felicitar a toda la gente De Plaza Colonia Al señor Rollón Ganó su primer partido Y está primero en la Copa de Plata La verdad que Con el sacrificio que han hecho En formar el equipo Porque es muy difícil Es muy difícil en Montevideo Imagínate en Colonia Formar un equipo De jugadoras Su 19 Sí Que se le complica las prácticas Pasa lo mismo que acá Con todos Sí, sí, sí Yo jugué Nunca me había pasado Jugar dos partidos con siete Y Colón Con la infraestructura de Colón No infraestructura Sino con el gasto que hace Colón Jugar partidos con siete Con ocho jugadoras No tiene nombre Le ha pasado a todos Y bueno Plaza no es la diferencia Y bueno Que vayan primero La verdad que Les mando un beso grande a todos A Ángela Que es una trabajadora Que está todo el tiempo Arriba del equipo Y bueno Rollón y a todas las jugadoras De Colonia Que ganaron uno a cero A progreso ¿No? Así que Casi nada al rival Los otros resultados De su 19 están por ahí Sí, por supuesto En la Copa de Oro Atenas cayó Frente a Nacional 3 a 1 Colón venció a Defensor Uno a cero Peñarol y River Uno a uno Liverpool Cinco a cero Náutico En la Copa de Plata Vamos a repetir este resultado Plaza, Colonia Acuza línea de Uno a cero Frente a Progreso Danubio Tres Central Español Cero Wander Boston River Uno a uno Y Juventud Y Albion Tres a tres Muy bien Hay algo de su 16 Para ya cerrar toda la Toda la información Tenés todo Tenés todo Estos gracias a Ramón Sí Siempre Siempre No me voy a sacar Cartel yo Porque si no Endobumo como loco Y Ramón me corta ¿Estás escuchando Ramón? ¿Eh? ¿Estás escuchando Ramón? Yo no lo dudo No me rompes el corazón En esta manera No, no, no Por la tercera fecha De su 16 Por la Copa de Oro Nacional venció A Canelones Fénix Dos a cero Racing 3 a cero Central Español Peñarol 7 a cero Wander San Jacinto Rentista Liverpool Uno a uno Que dicen que fue un partido Yo vi un par de videos Muy pero muy tenso Vibra Es un clásico en su 16 Sí Este partido Yo creo que en todas las divisionales igual Porque hay muchas cosas que tuvieron que pelear Desifivas A Atenas 2 Peñavista 2 Y en la Copa de Plata Colón 3 Albion 0 Cerro 0 Canadien 1 Rampla 0 Danubio 2 Ahí estuvieron nuestros compañeros El fin de semana Es verdad En el Olímpico Y para terminar Porque ya que decimos todo Vamos a decir también Segunda edición La segunda edición Sí En el torneo de Atenas Defensor Vención Áutico 3 a cero Sí Racing 5 a 2 A Juventud Canadien 1 a 0 Acerro 1 a 1 Danubio Atenas Y el por el permanencia Bien San José 4 Albion 1 3 a 0 Udelar Miramar Rampla 2 Wander 1 Y no se jugaron Se suspendió Que guay Boston River Bueno Completito hoy Todo Nadie se puede quejar Perfecto Todo Bueno vamos entonces A hablar con Con Juliana Castro Si les parece Y ya arrancamos a hacer Esta previa del clásico Que se viene el domingo 10 En el campeón del siglo Juliana Castro Con nosotros Bienvenida Juliana Castro De Taquito 1410 Estamos sometiendo Un poco de previa Para lo que va a ser el clásico Y quería En primer lugar Preguntarte Cómo te estás sintiendo En esta temporada Que está Transcurriendo Para Nacional Y Cómo ves La clausura De ustedes De este grupo De las tricolores Bueno En esta temporada Me estoy sintiendo bien Hemos Hemos trabajado Para eso Con las compañeras Dar lo mejor De cada una Y bueno Personalmente He tenido Una lesión De que Que me Que me Tuvo Un poco Alejada De las canchas Por un mes Pero bueno Ahora estoy A la par del grupo Que Que es lo más lindo Que nos puede pasar Y bueno Estar Con la mente Siempre positiva Que es lo fundamental Para el equipo Y a Nacional En la clausura Lo veo Lo veo bien Que cada vez Nos vamos consolidando A nivel grupal A nivel de juego Y bueno Como te dije Es un Es un año Que Que Tenemos Para Para superarnos Que ahora Se viene Un partido Muy Muy difícil Que Que el equipo Está Totalmente Mentalizado Para sacar Lo mejor De cada una Y que se nos dé Como Como queremos Realmente Sin duda Es que ese esfuerzo Se ve Y más allá De lo deportivo Ustedes tuvieron Un reclamo Y bueno Y un fallo En el cual Perdieron los puntos Del encuentro Con San Jacinto Rentistas ¿Qué sentís Respecto a eso? ¿Qué sintió el grupo? Con respecto al fallo Personalmente Cuando me enteré Fue como Un baldazo De agua fría Por cómo Se dio Ese partido Por quién Fue Porque todavía Fue una jugadora Que jugó Diez minutos O sea Fue para darle Minutos Y que se sintiera Y que se sintiera Parte nacional Del plantel De jugadoras Y bueno Son cosas A mejorar La parte Administrativa A Peñarol Le pasó En la apertura Bueno Ahora nos toca A nosotras Que son cosas Que no pueden pasar A nivel Al nivel De primera división Y bueno Esto nos hace Más fuerte Todavía Para pensar En lo que se viene Es cierto Incluso a Peñarol Administrativamente Ese error Le costó Luego La quita De tres puntos De lo que fue El encuentro Entre River Yéndonos un poco Más atrás En el tiempo Y volviendo Otra vez A ustedes A concentrarnos En nacional ¿Sentís Que fueron muy duras Las críticas Del post clásico De la apertura? ¿Qué conclusiones Positivas Y constructivas Pudieron sacar Ustedes Como grupo De esa derrota clásica? Con respecto A las críticas Después del clásico La verdad que Yo no Sentí ninguna crítica Sí Sentí mucho aliento Sentí El cambio Que habíamos logrado Sentí Parte De las personas Que están relacionadas Con el fútbol femenino Apoyando Constantemente Y bueno Y también sentí Que se empezó A dar En conocimiento El fútbol femenino Para tanto Como para Peñuel Como para Nacional Personas que no tenían Mucha noción Y bueno Es bueno saber Que ese partido Fue como Un puntapié inicial Para Para lo que se viene A futuro Para las jóvenes Justamente hablando De ese futuro ¿No? Hablamos de un futuro Mucho más cercano Porque ahora se viene Un nuevo clásico Es otra historia ¿No? Y es por este Torneo Clausura ¿Cómo están preparando Ese encuentro? Y bueno El clásico Lo estamos preparando De la mejor forma Tanto físico Táctico A nivel de De compañera A nivel grupal Tratamos de Cada entrenamiento Tomarlo Como si fuera Esa final Y bueno Dejando todo A nivel de jugador A nivel de cuerpo Técnico Se está dejando todo Y más que nada Estamos ahí Conscientes De lo que nos jugamos Y que no nos vamos A guardar nada Ese día Y que si se nos da Tenemos Vamos a tener Tres finales más Para Para dar peleas Para el objetivo Que estamos Peleando ¿No? Y bueno Más que nada Vamos a dejar todo Excelente Me imagino Porque la verdad Que fue un muy buen Clásico de apertura De ustedes Más allá De lo que fue Luego el resultado Final Hablando un poco En lo personal De tu carrera Mucha gente De tricolor Nos ha hecho llegar Por las redes Gente que seguramente Se prende De todo el femenino Como decías vos Que mereces un lugar En la selección uruguaya Porque es cierto Que tenés un gran nivel Futbolístico Has sido citada Pero cuáles son Los motivos De no poder estar En la selección uruguaya Con respecto A la citación De la selección Bueno Hace dos años Tuve convocada Y tuve que dar Un paso al costado Por Convocada Para el proceso Que se venía A nivel de mayores Y bueno Tuve Una charla Con el DT Con Ariel Para comunicarle Que el horario No estaba acorde A mí Por El tema De horario Que en ese justo horario Que entré a la selección Estoy trabajando Y bueno Tuve que dar un paso Al costado Porque mi prioridad Es trabajar En este momento Y bueno Si más adelante Se cambian los horarios O Llega Esa situación Donde hubieran Algunos cambios La verdad que Encantada la vida De defender La Celeste Que es lo que Cada jugador A nivel De A nivel Del Uruguay Quiere Quiere representar Y bueno Siempre vamos a estar A las órdenes Para lo que Se necesite Bueno Ojalá que lleguen A esos acuerdos De horarios Porque sos una jugadora Que me parece Que aportaría mucho No solo a nivel De grupo Sino también En cancha Para cerrar ¿Qué mensaje Les dejás Para los hinchas Para los hinchas Tricolores En realidad Como previa A este clásico Como la voz De nacional Y un mensaje Para los hinchas Tricolores Que vayan A apoyarnos Que vamos A dejar Lo máximo Que podemos dejar Como jugadoras Representando Nacional Que es lo que Más lindo Me puede pasar Y bueno Y también Invitando A todo el público Para que sea Una fiesta De que realmente Involucrar a la gente Que aspira A que el espectáculo Sea bueno Y bueno Nosotros como jugadores Nos vamos a encargar De dejar La mejor versión De cada una Y que sea Un lindo espectáculo Bueno Si te pasaba Juliana Castro Nos decía El tema De la estación A la selección El mensaje Para la gente Nacional Así que bueno Que lo acompañe No sé Cómo hace El tema De esa entrada Seguramente En las redes sociales Lo vamos a Poder definir Más cerca De la fecha Porque todavía Faltan las reuniones En la AUF Pertinentes Lo cierto es que Nacional juega Nacional masculino Juega ese día Ese domingo Y ahí también Surge el espacio Para que se juegue En el campeón del siglo Parecido a lo que pasó Un poco En el clásico de la apertura Que se eligió un día Que jugará Peñaro A la misma hora Para hacerlo En el gran parque central Lo cierto es que bueno Les vamos a ir informando Por el fútbol femenino uruguayo Por nuestra página Porque seguramente Vaya gente nacional Que quiera ir No sé Cómo se va a manejar Realmente No me quiero adelantar Pero bueno En consideración Lo que pasó En el último clásico Sobre todo Las afueras Porque adentro No sé qué piensan ustedes Pero fue una fiesta No, yo decirte Que la causa Por la cual No está la selección A mí no sabía Que era esa Y me parece Que es lógico Es lógico No viven del fútbol Es la realidad Del femenino Exacto Es lógico Y también es lógico Que el técnico le diga Si no podés venir a entrenar No podés jugar Por más que sea La mejor del medio Sin duda Porque no le va a poner Una práctica A las 3 de la mañana Para ella Aunque te puedo contar algo Una vez Sí Hice un curso en AUF Y yo no sé si vos No sé si estabas Y la entrenadora De México Nos contaba Que la mayoría De las jugadoras De México Juegan en Estados Unidos Entonces en vez De llamarlas A entrenar a México Ella se fue a Estados Unidos Y qué pasaba Más allá de que En Estados Unidos Tiene su Su biático importante Sí Pero trabajan Y estudian Entonces que hacían Las prácticas A las 5 de la mañana Ah Querer es poder Antes de ir a trabajar Dormían temprano Se le iban Iban a entrenar Entrenaban Después se iban a estudiar Y a trabajar Aplicable Si tuvieron acuerdos Claro Digo Van a tener otras posibilidades De poder hacerlo Claro Sin duda Y otra disposición Bueno vamos a presentar A la gente Que nos está escuchando Tenemos dos invitados Pensamos que teníamos Un invitado Pero tenemos dos Así que mucho mejor todavía Van a venir los reclamos De que no están En el afiche De la publicidad Bueno Rocío Hacemos otro afiche Luego para Porque no sabíamos Que venías de invitada Exacto Michael Sorano Decime si digo mal el nombre Michael está bien Michelle 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 Sorano Y Rocío Sorano Bueno Ambos Parte de San Jacinto Ronditas Bienvenidos a De Taquito 1410 No sé quién quiere empezar A saludar Y ya arrancamos A preguntarles Bueno Muchas gracias Gracias por la invitación Y bueno encantado De poder estar acá hoy Vamos a arrancar Para la gente Que te conoce seguramente De San Jacinto ¿Cómo te acercás Al fútbol femenino En este país? Y bueno esto es una historia Que empezó cuando estaba En el Bavi Con Que yo tenía una categoría Que era la generación 2001 Que era de varones Y tenía una nena jugando Que hoy es jugadora de selección Que es Deina Morales Y bueno Digamos en el 2012 Que ya estábamos llegando Al último año de Bavi Yo lo que quería era que ella Juegara un partido con nena Porque siempre jugando con varones Siempre jugando con varones Y bueno las redes sociales Puse ahí Tal día Entrenamiento de nenas Y bueno Un día me llegaron Ese día me llegaron 21 Después me llegaron 27 Después llegaron 32 Llegaron 37 Llegaron 40 Llegaron 48 Chiclina A los 25 días No se había que hacer Con tantas muchachas Que aparecieron Y bueno Ahí empezamos a movernos A llamar a un lado Al otro A preguntar Llegué a Jorge Burguer Que fue uno de los que me encaminó Después estaba en una cancha Mirando un partido de niños Y viene un tipo Y me dice ¿Vos tenés un equipo de niñas? No, equipo no tengo Tengo niñas Un grupo Y se armó una liga La liga Juventud Barros Blanco Fuimos fundadores de esa liga Y armamos Un equipo que jugábamos ahí En la liga Juventud Barros Blanco Y a su vez participábamos En los equipos nacionales De Onfi Y ahí un poco empezamos Cuando terminó el primer año En el 2013 Se me quedaban 12 chiquilinas Que cumplían 14 Ya no podían jugar Entonces Es un poco como la locura Llamé a los padres Y les dije Bueno Si ustedes me apoyan Yo no sé cómo voy a hacer Vamos a mover Fundamos un equipo Y jugamos en Auf ¿Por qué jugar en Auf? Cuando nosotros somos el interior Y nos han llamado de Ofi Es porque Ofi Por ejemplo Ahora se está jugando Sub-16 en un campeonato Ir y vuelta Yo no puedo tener jugadoras Para jugar dos partidos Por año Entonces El desafío era Venir a jugar a la Auf Formar un equipo acá Y que tuvieran Un juego Continuidad Que tuvieran Que se hicieran conocer Que jugaran Contra buenos equipos Para nosotros mismos La competencia Claro Un entrenador También es lindo Y bueno Y bueno Fuimos a la Auf Haciendo suavecitos Jugando con juveniles Hasta que Llegó el momento Que en el 2017 Las mismas jugadoras Chiquilinas Porque nosotros no tenemos Mujeres Tenemos chiquilinas Adolescentes Siempre querían un poquito más Querían un poquito más Porque seguro De tan chicas Estaban jugando juveniles Y bueno San Jacinto De primera Es muy joven ¿Cuál sería el promedio O la jugadora más Mayor que Yo jugué con una niña De 13 años Así que El promedio Hoy por hoy De San Jacinto No pasa los 20 años El 20 años ya Es dos jugadoras grandes Todo cantera San Jacinto O sea Eso sería un punto Muy bueno Son todas Formadas por nosotros Tengo jugadoras Que hace 7 años Que tengo Jugadoras que Conocemos en memoria Empezaron de niña Y ya son adolescentes Están conmigo Este Y Es bravo A veces Es bravo A veces Mantenerlas Porque nosotros Nosotros salimos campeones En el 2015 Sí En Porauf En su 16 Cuando contra Colón Peñarol Nacional Para nosotros Fue un gran campeonato Y terminaron Nueve En una preselección Seis fueron a jugar El sudamericano Y para nosotros Es salir campeón del mundo Sí Me imagino Era lo máximo Este Y de esas jugadoras Hoy por hoy Nos quedan dos Claro Hace Dos o tres jugadoras Que ahí no también Y ahora no estaba jugando Pero digo Nos quedan dos o tres jugadoras Entonces Siempre sacábamos cuenta Con esa generación Malos que iban Iban apareciendo Nosotros podíamos Claro No Estamos lejos De salir un campeón Pero sí Jugar tranquila Y jugar tranquila Con esa base Que ellas iban Podían mostrar Nosotros Presentar un buen equipo Competitivo Por eso digo Es difícil Mantenerlas Las jugadoras Lamentablemente No porque Se vayan a A otro club A vivir del fútbol Porque es la realidad Pero Es difícil Mantenerlas a veces afuera Sí Sobre todo Por lo que Tienen que seguir Con sus vidas Como decís No se mantienen Del femenino Entonces tienen que Trabajos Estudios Sí Eso Por ejemplo Nosotros tenemos Alguna chiquilina Que nos pasó Este año Este año Lo sufrimos mucho Lo sufrimos No No es que lo hayamos Sufrido mal Lo sufrimos En el tema deportivo Claro Para ellas Por supuesto Que es bueno No porque Por venir de ellas Yo siempre les digo El primero el libro Primero hay que estudiar Y después El fútbol Y nosotros tratamos De buscarle la vuelta Digamos Adaptarnos a ellas Marcarles trabajo Pero Por más que ellas Entrenen por un lado Sacan la cor No es lo mismo Que trabajar en equipo Sin duda Y este año Lo padecimos mucho Con alguna chiquilina Que bien Gracias a Dios Le fue muy bien En el estudio Todo lo demás Pero Este Quizá en lo deportivo Nosotros podíamos Estar un poquito Más holgados Estuvimos hasta lo último Ahí peleando Para tratar De mantener La categoría Que era el objetivo El objetivo Nosotros el objetivo Lo cumplimos El objetivo Cuando arrancó el año Era Mantener el equipo La A Y el objetivo Se logró Creemos que podíamos Algo más Pero también Somos realistas Desde el momento Que vos no entrenás Desde el momento Que si haces Dos entrenamientos De repente Cada 15 días Te viene un día Desde el momento Que jugamos Como te dije Ayer jugamos Con una chiquilina De 13 años 14 años Es dar una ventaja Su 16 La su 16 jugó No te quiero mentir Porque capaz Que el 70 80% De los partidos Entonces Potenciamos Potenciamos Por un lado Pero es una realidad Vos estabas Recién hablando Con Juliana Castro Si yo le pongo Una zaguera De 14 años Margaria de Juli No Es una ventaja Enorme Es una ventaja La que gana Es mi zaguera Porque va a marcar Una gran jugadora Claro Pero En la diferencia física Experiencia Futbolísticamente Todo Juliana va a hacer Su diferencia Sin duda Entonces Es complicado Michelle Ahora que nombraste El tema De que el año pasado Fue la que hicieron La fusión Con Retista ¿Cómo llegas a la fusión? ¿Cómo llegas a la oferta A ti? O a San Jacinto Y esto es Un poco ya Empezó a gestionar Que había que empezar A rimarse los equipos Nosotros Gracias a Dios Siempre tuvimos Y trabajábamos Con la familia Con el grupo Del femenino Para solventar Los gastos De los campeonatos Después llegó Una propuesta De que nos teníamos Que juntar Con un equipo Nos unimos Con otros equipos Que no era Lo que nosotros queríamos Hasta que llegamos A Rubén Navarro El Pocho Navarro Por intermedio De Dani Bergero Que es un técnico De nosotros Y parte de la comisión Que a su vez Era jugador Fue jugador Profesional Entonces amigo Del Pocho Y el Pocho Con nosotros Se aportó muy bien El Pocho Nos presentó De repente Que habían tres equipos Que le podían interesar Las propuestas Pero Yo les recomiendo Este equipo Y tuvimos una reunión Con Alejandro Madera Que era el presidente Juvenile De Rentista La verdad Excelente persona Pero ustedes Llevan el proyecto Rentista O Rentista Vino con nosotros A ustedes No Nosotros fuimos Con Rentista Por intermedio El Pocho Nos llevó A Rentista Y nosotros Se lo presentamos Alejandro Madera Alejandro Madera El presidente Juvenile Se lo presentó A la comisión De Rentista De ahí Tuvimos Varias reuniones Y llegamos A que firmamos Un convenio Por cuatro años Que Con Rentista Donde Rentista Nosotros Tenemos todas Las potestades De nuestro club Las jugadoras Son de San Jacinto El cuerpo técnico De San Jacinto Nosotros decidimos Por San Jacinto Si Digo Los campeonatos Que vayamos a jugar Todo Todo Rige por San Jacinto Lo que si Rentista A nosotros Nos da Nos prestan instalaciones Tenemos instalaciones Para entrenar Tenemos gimnasio Si nosotros no usamos Algunas instalaciones Es por la distancia Que nos pagan Después Tenemos Nos pagan Todos los campeonatos Nos pagan El tema administrativo AUF Lo que sea Si hay tarjetas Si hay carnet Lo que sea Eso se encarga PASE Eso se encarga Todo Rentista También tenemos El costo De la profe Hoy por hoy La exigencia De De AUF Del tema médico Que también Para nosotros Es complicado Nos sentamos A hablar Con el rentista Todo solucionado El médico También se encarga El rentista Todo lo que sea Administrativo Se encarga El rentista Yo Lo que traigo Es el trabajo El equipo Y ellos me dan Digamos Las instalaciones Como quien dice Nos damos una mano Al otro Eso es lo que voy a decir Porque nosotros Para el fútbol femenino Ustedes Conocen También como lo conozco yo Es el fútbol más pobre Es el que Tenemos que laburar Un montón Para un montón de cosas Y bueno Hoy nosotros Tenemos la tranquilidad Yo soy entrenador Yo no cobro sueldo Yo lo hago Porque me gusta Y porque tengo Un sentido de pertenencia Por el club Que fundé Y el club Que llevo adelante Y me da lo mismo Una jugadora de 12 años Como una jugadora de 40 Para mi son todas iguales Para mi no existe primero No existe su 12 Son todas jugadoras Son todas chigrinas Y tienen toda La prioridad No esta y esta No Son todas iguales Entonces para nosotros Es una tranquilidad Poder saber Que nosotros vamos a jugar Que tenemos que preparar El equipo Si tenemos nuestras carencias Todo lo que piden Porque en todos los clubes Hay problemas Pero nosotros tenemos La tranquilidad Que vamos a ir a jugar A off Nosotros no tenemos que pensar En el campeonato Nosotros en el costo del campeonato Nosotros vamos Ir y jugar Ir y jugar Bien Tenemos que Previsamos cancha Llamamos No hay ningún problema No sé Es tranquilidad Digamos Administrativa Económica Que a veces Te limita Yo te digo la verdad Hoy San Jacinto Si con toda la exigencia Que está pidiendo a off No sé si estaríamos jugando Es que Económicamente Viste que los clubes Como decís tú Él aporta Pero no aporta exactamente Lo que es reglamentario ¿No? Sí, sí Porque él tendría que aportarte Tanto el ayudante técnico Como La sutilería Como los campos de entrenamiento Como tu sueldo Porque es lo que Son parte de las exigencias De Conmemol y FIFA Pero es real Que si no fuera por eso Ya el día de hoy Muchos equipos No Es más Ya cambió el panorama Si vos mirás Capaz que yo ya no estaba Pero si mirás Desde 5 años atrás Los nombres de primera Ya Creo que Quedás vos nomás Porque quedamos los dos Línea de San Jacinto Y ya Línea de F abajo Así que Para el año que viene Quedás vos solo Capaz que queda Canelones Canelones y Canelones también Canelones y Yo te digo la verdad Yo Como decía ahora El tema de los sueldos Cuando yo Firmé Con Rentista Ahí me llamó Valentina Valentina Pregor La presidenta del femenino Malísima conmigo Porque Pero en buen sentido ¿No? Como yo regalaba mi trabajo ¿Por qué regalaba mi trabajo? Porque lo regalamos todo El trabajo Si no No existía Es la parte que no entienden A veces ¿Qué entrenador cobra En este medio? Cobrar Un viático puede llevar alguno Sí Pero si vos mirás Nacional Peñarol Capaz que defensor Al día de hoy Peñarol un viático también Y después para abajo Algunos irán por el boleto ¿Entendés? Porque hace una realidad Es claro Yo lo que le dije a ella Fue eso Digo yo me quedo tranquilo Que no Ella se reía Que no tengo que hacer más chorizo Para pagar el campeonato Y que es un peso grande Igual así no camina En el sentido de que Las exigencias que te ponen Yo A ver Si vos no entrenás Cuatro días a la semana No competís en primero Ah no Por supuesto No competís No competís Entonces Me parece que Es un momento de De hablarlo Porque está Capaz que no es rentista Porque está en la B Pero a los demás cuadros Le haces una Si va A una Copa Sudamericana O Libertadores Estamos hablando Que hay mucha plata Hoy por hoy Rentista Está apostando fuerte Tiene un buen plantel En la B Y la apuesta Es subir este año Si está peleando El tercer ascenso Estuvo ahí A un puntito Este Y tiene un buen Plantería Y la apuesta Es de ello El otro día La llevó la habilitación De Conmebol Que somos parte Nosotros De esa habilitación Para Que tiene todo en regla Para poder jugar El torneo internacional Que sea Porque es la apuesta Y hoy hay una directiva Fuerte en Rentista Hay gente fuerte En Rentista Que están trabajando Está la directiva Y hay otra Y esa gente Apostó en lo deportivo Con primera Puesta en ascender Y como te digo Ya llegó eso También el otro día Yo creo que De los que está peleando Es el único Que debe tener Porque los demás No tienen equipo Los dos que subieron Torque y Deportivo Maldonado No tienen equipo Femenino Recordémosle a la gente Que si no tienen Un equipo femenino Al menos uno Compitiendo No pueden clasificar No clasifican Pero no pueden jugar Una copa internacional Por ejemplo En la A Los dos En la A Claro En la A Claro En la A Categoría Categoría Así que bueno Y se aspira El año que viene A exigirle A todos los clubes De la B Para lograr Concretar el ascenso Tener equipo femenino Para mi punto de vista Y te voy a decir Nadie le va a importar Mi punto de vista Es muy difícil Es muy difícil Conseguir más gente Para completar Los cuadros Que fases Es muy difícil Porque es como Que si estás trayendo Entendés Por más que hagan La C Para el año que viene Siguen bajando el nivel Y es muy difícil Para mí que habría Que buscarle una vuelta Y esto lo que estoy diciendo Es capaz que es un disparate Pero capaz que Que dos equipos Apoyen a un equipo Entendés Claro Buscarle una vuelta De esa forma Capaz que en primera Queden los de primera Y los de la B Bueno que Deportivo Estoy diciendo cualquiera Que se me pasa por la cabeza Que Deportivo, Maldonado y Torque Apoyen a un equipo Atenas por ejemplo A ejemplo Ahí va Entonces ellos aportan Todos entre los dos Lo potencian Y están los dos cumpliendo Con los requerimientos Claro No sé si en realidad Se puede hacer Yo Por lo que Tengo así rápido He leído Hace un par de años Sí Entonces vos Podría ser Sí Ejemplo te doy Vos Le pagás el sueldo Al El doctor que le paga El sueldo al entrenador Deportivo, Maldonado Se lo paga A la preparadora física Y así Uno te pone la cancha Y el otro te pone el entrenamiento Uno te pone la ropa El entrenamiento Claro Entonces no Arrebatás esto Porque este reglamento Es para Alemania Para España Para Italia Para Bolivia A veces la obligatoriedad Creo que no suma Me parece que Y no porque No podés hacerlo Todos iguales La sociedad No es la misma La nuestra Que la de Alemania ¿Les parece integrar A nuestra mesa de diálogo A la jugadora De Peñarol Que teníamos para el día de hoy Que la anunciamos Lourdes No sé si ya nos estás escuchando Bienvenida Para de Taquito 1410 ¿Cómo andás? Bueno Buenas tardes Para todos ahí Sí Más o menos Estuve escuchando La charla Bueno Primero que nada Bienvenida Contanos un poquito Estamos acá Con Michelle Sorano De San Jacinto Rentistas Pero queremos preguntarte Para ya ponernos En tono de lo que va a ser El clásico ¿Cómo lo vienen preparando? Hablando ustedes allí En Peñarol Y bueno Bastante tranquila Con fe Lo que hemos trabajado Todo el año Y por suerte Tuvimos la oportunidad De entrenar En campeón del siglo Que puede ser El lugar donde juguemos Así que Que bueno Está bueno conocer El lugar Y conocer la cancha Para Para lo que se viene Usted Lo máximo que estuvieron Cerca del campeón del siglo Fueron las fotos Con la copa Me acuerdo que Que estaban en las redes De Peñarol Pero hablábamos Al comienzo del programa Que no habían podido nunca Jugar 90 minutos ahí Porque había un partido Con River Que no se jugó Por tema del tiempo Bueno Después se suspendió Así que lo más cerca Que habían tenido Era eso Esas fotos Pero jugando No habían podido No, no Aparte En el caso De esas fotos Era más bien Una foto con el escudo Que es una sintética Que hay Al lado de la cancha Y en este caso Entrenamos Normal en la cancha Que creo que Es reimportante Más allá que No sea No tenga que ser Algún punto fuerte Por el cual Se gane el partido O no Para nosotros Es súper importante Porque es nuestro Nuestro estadio El estadio de la institución Por la cual trabajamos Claro Vi en las redes sociales Las fotos Eso también lo dijimos Lo que mencionabas Vos de lo de su entrenamiento ¿Cómo te sentiste vos Entrenando en el campeón del siglo? Nada Y es como un logro más Que se tiene Dentro de la institución Porque Se va avanzando de a poco No solo en el fútbol femenino Sino cada una Dentro de su institución Y bueno Y es como un logrito más Que se hace Ya un entrenamiento En el campeón del siglo Poder jugar Para un partido Que se yo Es como Como que lo vas sintiendo Que el pasito a pasito Va Va funcionando Lourdes Juan Carlos te habla ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien ¿Y tú? Bueno Antes que nada Felicitarte Porque recién Michael Hablaba mucho de la suerte Y yo creo que Tu actuación En la Copa Libertadores Por más que algún gol Ya tenía una ayuda del golero Ese ir, ir, ir Te llevó a que Peñarol tuvo una performance Totalmente digna Y bueno Quiero felicitarte Porque para mi punto de vista Fuiste gran hacedora De que eso fuera así Bueno Muchas gracias Sí, creo que este año Dimos muestra De un laburo Que se viene haciendo hace tiempo Bueno Yo venía escuchando ahí En los entrenamientos Que a veces No son todos los días A veces No se puede Todos los días Que se yo Y bueno Nosotras venimos Muchas veces A un fútbol Que empezó Entrenando dos veces Por semana A veces Una vez por semana Y hoy poder entrenar Todos los días Creo que da el fruto De que De que vayamos a una copa Y podamos mostrar Un fútbol parejo Que antes íbamos A una copa Y capaz que Había Tremendo Tremenda diferencia Entre nosotras Y las jugadoras De los otros equipos Por el tema De entrenamiento Más bien Y ahora se está demostrando Que con eso Con el entrenar Todos los días Con tocar pelota Todos los días Te da Te da otras características Que te hacen fuerte A la hora de viajar Al exterior Que no nos alcanzó Capaz Pero hay una diferencia Entre el año pasado Y este año Así que supongo Que eso va a ir Creciendo O sea Sea cual sea el campeón Va a ir teniendo Buenos papeles En las copas Totalmente De acuerdo Pienso que El entrenar Cuatro veces a la semana Es lo necesario No solo para el exterior Sino para jugar acá Y para los cuadros menores Poder arrimarse Al nivel De los dos grandes Me parece que Es esencial Lourdes Quería hacerte una consulta Y ver tu opinión Que te parece esto Yo le estaba Recién diciéndole A Fiorella Que me parece Que el partido clásico Para jugarlo ustedes Para inaugurar ustedes Un partido En el campeón de siglo Me parece que es el partido Perfecto Por el espectáculo Por el fútbol Femenino Más allá de los riesgos Que puedan correr Porque corren el riesgo De que es el partido Más competitivo del año Pero no sé Qué pensás tú A mi entender Es el partido Que se merece Para jugarlo ahí Sí, yo creo que sí Estoy totalmente de acuerdo Sea cual sea el resultado Creo que nos hacemos cargo Como jugadoras De lo que pase Y obviamente Que nosotros Tenemos confianza En el equipo Pero puede verse Que no Que no se nos ve Y bueno Y es en el campeón Y es una responsabilidad Y es una responsabilidad Importante Nacional Y hay que darle El lugar Y el espacio Lourdes Muchos jugadores hinchas Crecio tienen Jugar en el cambio del siglo Repito Para mí tienen que jugar Toda la fecha De local ahí Pero está Es otra cosa Me parece que tiene Otro plus más Para mí son favoritos De fin de semana Me hago cargo De lo que estoy diciendo Felicitaciones No voy a hacer muchas preguntas Acá cerca Dice que no No pases por allá arriba Por 8 de octubre Bueno No te van a dejar pasar No, no Tiene 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 pasada gratis El nombre No, no Por 8 de octubre No, por acá Por 8 de octubre Cerca de la radio Dice que sí Usted Fíjate Me conoce Hace mucho tiempo Sabe que Yo estoy más cerca De por acá Que por allá Sin duda De reconocer Que a mí Ver a Peñarol El partido Con Colón Que tuvo Que lo llevó El último minuto Fue impresionante No me acuerdo Si usted estaba Claro que sí Yo me los cruzo A todos Y Peñarol Tiene ese plus De que De la primera A la última Dejan todo en la cancha ¿Entendés? Y cuando no sale Tiene esa rebeldía Que a cualquier entrenador Le gusta, ¿no? Más allá que las tengas en cotes Y tal Dejá No metas tanto Pero es así Es una realidad Y que me disculpe Y todo el mundo sabe Que soy hincha Muerte nacional Pero la señora no la tiene O no se nota En la cancha En todas Con todo respeto Del mundo En todas No digo Que sea en todas Es lo que se transmite O sea, capaz que nosotros Estamos muy bien Estás en el comentario Lourdes No, no Yo estoy escuchando Y me quedo Me quedo con sus palabras ¿No? Yo lo que voy a opinar Es que Creo que nosotras Tenemos eso Es verdad De que somos Hinchas Y bueno Y damos ese plus Porque es algo Hay un grupo Muy unido también Que avala eso No solo del hincha Sumado al grupo Hermoso que hay Sumado a que hay Trabajo Atrás Creo que la copa Fue Fue Una gran Nos dio una gran Visión de eso De que hay trabajo Entonces Son esas tres cosas Que se suman Y Nacional tiene Otro tipo de juego Y me parece Que es totalmente Distinto de nosotras Sí Que no Que se puede dar Cualquier resultado Estoy convencida De eso Pero sí Nacional Desde hace muchos años Tiene más el juego De El intentar Tocar El intentar Hacer goles Pero cuando hacen El gol Intentan que También sea lindo El gol Claro Y nosotras Tenemos como eso De que bueno Si no sale lindo Que salga Y bueno Y vamos Y me parece Que eso es Muy característico De Peñarol Que En generaciones Se ha demostrado Esto es Peñarol Y con esos dichos Se marca Y es muy característico Del Uruguayo En sí Pero si somos Yo veo que somos Dos equipos Totalmente distintos Y apostamos A cosas distintas Que se nos está dando En esta era Y en este tiempo Para nosotras Como en otro tiempo Esas características Van a servir más En el fútbol Yo menino Y capaz que Que se les da a ellas A mí me parece Que las características Que tiene Nacional Como juego Están bastante Positivas Lo único Que en este tiempo Que nos ha dado A nosotros Porque capaz Que el fútbol Femenino Todavía No está adaptado A ese triángulo Y hago tremenda Juega Y te da un gol Y sí Se identifica más Con la garra Con lo que Nosotras le ponemos Al fútbol En sí Exacto Igual quiero decirte Que no juegan mal Pero Peñarol no juega A mí me gusta Como juega Peñarol No, no, no Yo le digo a ella Que Nacional Juega más vistoso Pero Peñarol No podemos decir Que juega mal Porque sería injusto Sí, lo que podemos decir Es que cuando no salen Tienen Claro, tiene ese blu Esa pertenencia La camiseta Que como el 1 a 0 Con Colón Que fue Sime Velasco Que era O sea, es la imagen De Peñarol De la garra ¿No? Lo más En el medio ¿Entendés? Recién lo decía Michael Ponía que el ejemplo De marcar En una botija de 14 años Marcar a Juliana Castro Es como que Yo quisiera ir A marcar a Cavani No lo voy a dar Ni el número Entonces, claro Pero Juliana Castro Lourdes Viana Con una botija de 14 años A ver Sí Ya está Qué experiencia Bueno, Lourdes Para cerrar No te tomamos más tiempo Para que puedas Seguir con tus actividades Que dejo un mensaje A la hincha Al hincha de Peñarol Porque se viene el domingo El partido Es en el campeón del siglo O sea No sé cómo va a ser El tema de las entradas Después lo vamos a ver Cuando lo resuelvan Quienes tienen que resolverlo Pero bueno Seguramente te están escuchando Y bueno El mensaje que le dejas vos Como parte del plantel Y para alentarlos Para que se acerquen Al partido Bueno, en realidad Me gustaría Como que Se pueda ir Tranquilamente O sea Que sea algo Más familiar Que puedan ir Las dos hinchadas Mi invitación Pasa por las dos Porque Para mí El clásico De la otra vez Fue una fiesta Porque estaban Las dos hinchadas La verdad que Es algo Que me tocó vivir Una vez Y ojalá Me toque vivir Por segunda vez No hay nada más lindo Que un clásico Y las hinchadas Cantándose Y todo lo que Genera Y bueno Mi invitación Es para las dos Hinchadas Para que puedan ir Y compartir Y que sea un clásico Vistoso Que es algo Que a veces Viste que los clásicos No lo tienen Y que lo puedan disfrutar Los dos Yo creo que Más allá De la derrota Los hinchas de Nacional Fueron y vieron Un espectáculo lindo El día anterior El clásico anterior Así que eso Me pasó un poco de eso Y bueno Y al hincha de Peñarol Que estamos juntos A la fe Y que tal Y que podemos Dar la vuelta ese día Y que estaría genial Que nos acompañaran La voy a comprometer Al aire Que si Peñarol Gana Sale campeón Lourdes El lunes Siguiente Se juega el domingo El once Está acá en el estudio ¿Puede ser? Puede ser 5, 2, 3 1, 1, bizcocho No, pará Era que venga No, que no agarreñarle Me comprometo con las pizzas también Muy bien Es verdad Es verdad Es verdad Vamos a buscar una copia De una esposa de mentira Y seguimos la jornada De festejo Entonces Bueno Lourdes Muchas gracias Por estos minutos Que nos dedicaste Y bueno Los éxitos Y a ver que sale el domingo Que como decís vos Principalmente es una fiesta Para las dos hinchadas Bueno Muchas gracias Y ojalá Pueda ser así Y se logre eso de nuevo Y puedan ir las dos hinchadas Ahora me gustaría escuchar Que le digan esto mismo Que me dijeron a mí A una jugadora nacional Cuando las llamen a prestar El compromiso Le vamos a poner el compromiso A Juliana Castro También Claro que sí No quiero que solo le digan Juegan lindo Triángulo No Creo que le digan todo Vamos a hacerlo Nos comprometemos también A ir a hacer eso Vale Muchas gracias a todos Gracias a ti Lourdes Bueno Lourdes Viana Referente de Peñarol La verdad que un gustazo Haberla tenido Muy clara con los conceptos Habló del rival Cosa que bueno Que Juliana se le invitó Capaz un poco más Porque las preguntas Eran más dirigidas a la nacional Pero bueno A ver que va a pasar Con este clásico Un partidazo Porque se juegan todos los dos Tenemos para el clásico Hablar horas Pero nos está Vamos diciendo Que nos queda dos minutos Dos minutos Antes que nada Vamos a agradecerle a Michael Van a jugar La liga de desarrollo Contra la gente un poco La final ¿no? Se les viene Si Este año Tanto el sub-14 Como el sub-16 Se habían marcado Objetivos Altos Por el plantel Y por Por la participación En el entrenamiento Y todo Y por la calidad De chilina que tenemos Y bueno Los objetivos Se vienen cumpliendo En Aufi por ejemplo Con el sub-14 Se logró salir campeón En la apertura Y se apostaba A la liga de desarrollo Bueno Ya ahora ganamos La serie nuestra Digamos Y bueno Jugamos la final Por el sector Acá de Montevideo Contra Racing El próximo domingo En la canchera mutual Y bueno Y después de ahí Se verá Si tenemos la suerte De poder Pasar y jugar Contra Contra el de off Bueno Sub-16 Mucha suerte Entonces Hablando de finales En primera Hablamos de estar Día su desarrollo Vamos a estar En fútbol femenino Obviamente Contando a la gente Esa novedad Así que éxitos Para esa final Bueno Muchas gracias Gracias por haber venido No sé si quieren mandar un saludo Es el momento ahora Rocío Si tenés alguien para saludar Sí, sí Saluden Si no se me anima A acompañar acá Mandar un saludo A toda la gente De San Jacinto Este Los técnicos Delegados Que son los que Que hacen posible Que el equipo Esté A la jugadora Fundamentalmente A la familia Porque el apoyo Que siempre está Y nada Que gracias Por estar siempre ¿Quién está detrás De cámara Que acompañó acá? ¿Quién está detrás? Mi señora Ah La familia Siempre Siempre, ¿no? Ahora porque Empezó mi hija A jugar Hace un par de años Pero Yo hace muchos años Que estoy en el fútbol Y siempre andan atrás mío Eso es fundamental Y Nada Después Las familias del fútbol Mandarle un saludo Muy grande Y gracias por El apoyar a San Jacinto Bueno Y a ustedes Por hacer todo esto Que sea tan lindo Que sea Informar Y que Hoy el fútbol femenino Tiene su página Porque todos La seguimos Este programa Que está bárbaro Porque todo el mundo Está latente A la información Del fútbol femenino Que La verdad Hace unos años No estaba No estaba Esto no existía Y para los que estamos En esto Es lindo Es lindo Porque se nombran jugadoras Se nombran técnicos Se nombran trabajo Y bueno Sigan dándole para adelante Y siempre vamos a estar A la suerte Bueno Muchas gracias Cerramos porque Ramón Nos va a ahorcar a los tres Yo antes Sí Juanpa La próxima transmisión Que hagamos De San Jacinto Una nota Sí Una nota Sí Una nota Bueno Juanpa Juan Un gusto Nos despedimos Solo hay que decirle Que es un caballero Según el técnico Y es un honor A veces compartir La banda con él Genial Bueno Cerramos por acá Gracias por estar con nosotros Y nos vemos el mes que viene Con mucho más De Taquito Por la 1410 La pelota protagonista La pasión otra vez te invita A este juego que se hizo para todos A la cancha las jugadoras Prometiendo una nueva gloria Ha cambiado todo para bien Se repite la alegría Se intercambian los poderes Es la hora de que jueguen las mujeres De Taquito Hoy te invito En el aire está otra vez Y es por la 1410 De Taquito Directo a la red Arcillo No 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 Gracias por ver el video.